Ventas para el IBEX 35 y el resto de... Ventas para el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cuando llegamos a media sesión, los analistas de Natixis, Asset Management, nos dicen que siguen sobreponderando las bolsas europeas y también las de Japón y Estados Unidos a medio y largo plazo, pero que en el corto plazo se mantienen neutrales sobre las bolsas europeas debido a dos factores negativos que pueden condicionar a los mercados. Hablan de la incertidumbre sobre Grecia, todavía no se ha llegado a un acuerdo, aunque parece que Alemania podría impulsar un acuerdo político que desbloquee la situación en los próximos días y también mencionan la incertidumbre que puede rodear a Reino Unido debido a ese referéndum para votar su permanencia en la Unión Europea. Gracias por ver el video.